Me pidió compañía Antón que hiciera un merengue y pa' hacerlo me pase la noche en de verlo Me pidió compañía Antón que hiciera un merengue y pa' hacerlo me pase la noche en de verlo Me pidió que fuera bien al vasito y a comprasado y que fuera dulce como la caña y como el melado Me pidió que fuera bien al vasito y a comprasado y que fuera dulce como la caña y como el melado Era ya de madrugada cantaron los gallos y entoraron el merengue que estoy tocando Era ya de madrugada cantaron los gallos y entoraron el merengue que estoy tocando Los gallos cantaban con alegría kikiriki Venga ve compañía esa melodía que yo escribí Los gallos cantaban con alegría kikiriki Venga ve compañía esa melodía que yo escribí Venga ve compañía Antón el merengue que compuse Venga ve compañía Antón el merengue que compuse Se lo hice con amor y yo espero que le guste Se lo hice con amor y yo espero que le guste Da lo mismo que lo baile, da lo mismo que lo escuche Da lo mismo que lo baile, da lo mismo que lo escuche Está hecho pa' que usted haga lo que más le guste Está hecho pa' que usted haga lo que más le guste Está hecho pa' que usted haga lo que más le guste Venga ve compañía Antón el merengue que compuse Venga ve compañía Antón el merengue que compuse Se lo hice con amor y yo espero que le guste Se lo hice con amor y yo espero que le guste Da lo mismo que lo baile, da lo mismo que lo escuche Da lo mismo que lo baile, da lo mismo que lo escuche Está hecho pa' que usted haga lo que más le guste Está hecho pa' que usted haga lo que más le guste Gracias por ver el video.